El ex árbitro profesional y médico veterinario Eduardo Bricio Carter visitó nuestro estado para dar una conferencia a universitarios, la toma de decisiones en el trabajo en equipo. Bricio Carter se desempeñó como silbante de la FIFA, donde pitó partidos de primera división, nacionales e internacionales durante 17 años. En esta ocasión se dirigió a los jóvenes con algunas jugadas polémicas y vivencias de la época cuando se desempeñó como silbante y realizó una analogía con la toma de decisiones en la cancha y lo comparó como si fuera una empresa. El también analista dijo que el deporte oaxaqueño va por buen rumbo y que la violencia en los estadios debe ser erradicada. Para MBM Deportes, Jair Toledo.